Aquí está la presencia del super, super ballet de los mil Celita Liliana y Selena que nos traen algo muy, pero muy que es Brasileño que es Más o menos por ahí vamos Vamos, vamos bebé Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Así lo ves, cuenta uno, dos, tres, así va a hablar Que si no bailas vas a hablar Así lo ves, cuenta uno, dos, tres, va a hablar Ven conmigo Mueve Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Báilalo feliz y recuerda al bailar los reyes Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Atención Así, así, así Sigue, sigue, sigue Venga, comido ¡Venga, comido Eh, 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 eh ! ¡Venga, vega, eh, eh, eh ! ¡Venga, vega, eh, 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 eh !